Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy me tocó ir de, digamos, emergencia, a donde un cliente, un servidor, estaba fallando. Un servidor ya, pues, tenía cuatro años, pero estaba un poquito descuidado. Y por una falla de energía, pues, el servidor tenía dos discos en RAID 1, RAID 1 en Linux, RAID 1 por software. Entre otras cosas, eso va a ser parte del curso, aprender a hacer RAID 0, RAID 1 y RAID 5 y también RAID 10 con Linux. Bueno, retomando el tema, el RAID tenía dos discos en RAID 1 y uno de repuesto, configurado de repuesto, pues, per parte. Entonces, estos dos discos habían fallado, solo estaba funcionando uno de los discos del arreglo. Afortunadamente, había una... Había habido una falla de energía, la cual había tostado dos de los tres discos, lo cual fueron muy afortunados, porque, en realidad, la falla eléctrica pudo haber volado los cuatro discos, haberse perdido toda la información. Afortunadamente, pude volver a configurar el disco y, además, también pasaba una cosa. Normalmente, nosotros, a las fallas como congelarse o no volver a iniciar el sistema bien o fallar en el boteo, las asociamos con daños en el disco o hay veces con daños en memoria. Nunca nos ponemos a detallar que hay algo detrás que puede estar causando el problema. Muchas veces estos problemas pueden ser causados por la energía. ¿Qué pasa? Al haber un fallo de energía, además de tocar elementos, además de dañar elementos cruciales del funcionamiento del computador, como lo es la memoria, el procesador, algún componente de la board o el disco duro, no pensamos en la repercusión que pudo haber tenido sobre la fuente de poder. Y este fue el caso. Teníamos dos servidores idénticos. Uno estaba en desuso y el otro era el servidor que estaba fallando. Entonces, pasamos el disco sobreviviente del RAID al servidor que había... Pues eran servidores pequeños, o sea, básicamente, estaciones de trabajo Xeon. Pasamos el disco de uno al otro y funcionó. Comenzó a botear normalmente y funcionó. Pero, ese en particular tenía la placa de... Bueno, la Ethernet que viene a un board la tenía dañada y necesitábamos dos y solamente había un PCI, o sea, solamente había opción para una Ethernet adicional. Entonces, lo que hicimos fue cambiar la fuente de poder a la antigua BOA, aunque esa está tocada, pues, por la falla de energía, pero la pasamos y dio resultado. Entonces, era la fuente de poder la que estaba causando que tanto se congelara como que no arrancara el disco duro. Pues, obviamente, porque fue la que recibió el alto voltaje que terminó dañando los otros dos discos y afectando esa máquina. Obviamente, ese cliente, pues, obviamente no puede mantener esa situación mucho tiempo, pues, obviamente se va a hacer algo al respecto, pero, pues, eso fue, pues, como el incidente de hoy, pues, un poquito, pues, me parece chévere poderles comentar esto. Porque puede ayudarles a diagnosticar en algún momento este tipo de experiencias, pues, en su vida profesional. Por otro lado, estoy trabajando en la segunda entrega de preguntas y respuestas de Windows 10 IoT, que ya sería, pues, la última de preguntas y respuestas de ese video. Y mañana, yo creo que me voy a dedicar a lo del review del reloj Finow y a lo de la implementación del antivirus ClamAV en Linux. Aunque también hay para Windows, ¿no? Pero, pues, lo más interesante es cómo se puede implementar en Linux en sus diferentes formas. Entonces, pues, eso es todo por hoy. Yo creo que mañana estaré publicando el video, pues, cuando termine la edición, estaré terminando el video de preguntas y respuestas de Windows 10 IoT, la segunda entrega. Y seguiré con los otros videos que tengo programados trabajar para este fin de semana. Eso es todo. Yo soy EFOX Clasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.